1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Buenas tardes. Hola, soy Juan Pablo Calabrín y el verdadero padre de Chenoa. Estoy aquí esperando a que mi hija vuelva a recogerme después de 30 años que me dejó tirado para triunfar en el mundo de la música. Con su madre montaron un quilombo. Pero a mí me dejaron tirar estos cabrones. Yo no les abandoné realmente. Eran problemas económicos. Yo no encajaba en el modelo de familia que me querían hacer trabajar. Estos cabrones, he estado aquí esperando 30 años a que me llame mi hija. Que me devuelva los 30 millones que le presté en el 74. Cuando yo fabriqué realmente a Chenoa. El fabricante de Chenoa soy yo. No es la discográfica. No es su padre putativo. Es Juan Pablo Peregrini. O sea, yo. O sea, José Carlos Corrandini. El gran José Carlos Corrandini de Buenos Aires. En fin. Yo estoy esperando a que vuelva a Chenoa. Yo de la madre no quiero saber nada. No quiero saber nada. Pero mi hija es mi hija. O sea, vale que Chenoa haya explotado mundialmente. Reconocida por su trasero y por su música. Bueno, aparte de por su... Más bien por su trasero. Pero bueno, dejemos eso aparte de broma. Yo reclamo la patria potestad de Chenoa y David Bisbal. Y Bustamante. Yo soy el fabricante biológico de la Operación Triunfo. Yo doné mi semen a Radiotelevisión Telecinco Española, número uno, para que fabricasen estos artistas. Producto de la ingeniería genética de raíz argentina. Total, que estoy dispuesto a mandar a Buenos Aires al carajo con tal de subirme al dólar y a la jet set. Treinta años esperando, ¿comprenden? Treinta años esperando. Y el culo de la Chenoa explota.